hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo fue el primer nivel con propulsor el cual no lo manejé no lo manejaba muy bien y me chocaba con láseres con con secuaces de cortes que tienen guantes eléctricos los cuales me recuerdan a uno de los niveles del crash bandicoot 1 y toda la pesca y sin más que decir vamos a continuar solamente nos faltan tres cristales para enfrentarme al neocórtex y vamos con night fight vamos a ver de qué se tratará de nuevo y esta vez es de noche vamos a intentarlo y está totalmente oscuro bueno después de todo es de noche esperaba uy mandamos a volar fruta bomba y aquaku fase 2 wow mandamos a volar unas ratas de alcantarilla bueno pero que tengo que ir más rápido o si no se me acaba la luz lo cual les va a ser más difícil y y vámonos a ir guau no me voy a poner nervioso y listo hay dos ovnis tengo que ser más rápido rápido salte y listo y listo y vámonos rápido pero sí bueno me ponía nervioso cada vez que se iba a la luciérnaga y esa vez voy por acá a volar y a volar pero que no 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 barry a ese paso me va a cantar game over y a volar y a volar y a volar y a volar listo 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 tengo que ir más rápido antes de que se me acabe la luz y aquí hay un cristal claro se me fue la luciérnaga por demorado y sigamos que esto no es más que el comienzo tenemos que ir más rápido y tenemos que ir más rápido casi eso estuvo cerca a volar y listo tenemos fruta bumpa y acuacu bien bonus de tirar ratas y listo checkpoint y seguimos aquí vámonos a barrer a esos lagartijas y a volar lagartijas y listo y listo vámonos tenemos que ser rápidos y pero que no vi vámonos a barrerlos y listo y listo y listo y listo listo y tenemos que ir rápido antes de que antes de caer al vacío y tenemos checkpoint bueno y sale checkpoint ups los tiempos límites me ponen nervioso y listo seguimos y vámonos al bonus hasta en el bonus hay luciérnagas pero tienes un tiempo límite como todo como todas las luciérnagas tienes un tiempo límite para ayudarme y listo y listo y 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 eso tiene mala pinta la cosa no pinta bien y y listo ups me equivoqué y y y y y y y y listo y 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 listo ups mandé a volar fruta bumpa pero no pasa nada vamos a barrer lagartos y y listo y y ahora sí y y checkpoint perfecto casi y esta vez no son un acuacus brillante sino unas luciérnagas y y y vamos a intentar hacer el bonus con luciérnagas y listo pude hacer haberlo hecho desde el principio pero bueno todo porque me enredé con unas cajas pero bueno no pasa nada y las frutas bumpas las dejaré de último las dejaré tiradas para así no perder y 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 listo no debo parar por ninguna circunstancia bueno pero también debería saltar ups tengo que coger la luciérnagas antes de ir para evitar accidentes y y y llegamos frutas bumpas a mi y y ay pero que porque me atasqué que será lo que me atasco Ups Y listo Uy Casi, casi Listo Hay que calcular direcciones Antes de que me vayan a Antes de que me vayan a A hacer A causar problemas Y listo Y Vida extra Perfecto Mejor Uy, esta rata fue bastante rápida Ups Y me emboscó Y a Cuacu ya no me vino al rescate Y listo Ups Me quioqué botón Bueno, pero al menos fui lejos Y voy a seguir así Sin más, no importa si cojo cajas o no Vámonos 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 Ups, le di antes del tiempo Ups, se me fue Bueno Sigamos adelante Un ratón A volar Otro ratón Y no Era necesario Un acuacu Y a volar Y a volar Listo Sigamos 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 Y listo Sigamos Adelante A saltar A saltar Checkpoint A barrer Y A saltar Seguir para adelante Y Voy a dejar el bonus A un lado Ya que me dio mal Sabor de boca Mejor Ir por Hacia adelante Seguir adelante Y Y Listo Un Checkpoint Frente A mí Y Listo Sé que no debí Quedarme Quieto Pero Y Listo Ups Vaya Fail Me puse Nervioso Y Listo Nos Quitamos Este Lagarto Encima Y Listo Uy Y Listo Ya De milagro Y Llegamos Casi Que no Y Creo Que La La Lucía Ya Es Innecesaria Y Listo Un Cristal Para A mí Y Nos Faltan Dos Y Vamos A dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Su Video Todos Los Días De Cuarto Horario De Mi Canal Antes De Despedirme Pueden Saludos A Carla Velázquez El Lucio X Tec Ya Gameplay Garby 7 Na Historia De La Próxima Hasta Luego